Defino con el fin de explorar, midiendo la vigilancia, selló la salida del espacio, con el tono auto existente de la forma, me guía el poder del agua universal, soy un portal de activación galáctico, entra en mí. En la que es, domingo 12 de noviembre del 2017, tenemos el día del caminante del cielo auto existente, Kan Ben Elkin 173, definimos para ser leales a nuestro camino, Explorando el espacio exterior, interior, El caminante del cielo, Ben, es el sello solar número 13, En la cosmovisión maya, el número 13 y 20 son números importantes, números místicos, El caminante del cielo es la búsqueda, es la unión del cielo a la tierra, Es la serpiente emplumada, la energía de Kukulcán, La serpiente, lo terrenal, con el ave, lo espiritual, es la unión, El caminante, nos recuerda, vigilar los espacios, Prestar atención al cielo, Prestar atención a nuestro espacio interior, Nuestra mente, Es importante en esta búsqueda, Liberar ciertas creencias, Especialmente para ser leales a nuestro camino, El caminante libera creencias, Ya que las creencias, Es lo que más nos limita realmente, No vemos las cosas como somos, Las cosas como son, Las vemos como somos, Dependiendo nuestras creencias, Y nuestras creencias, Usualmente vienen de nuestros padres, A ellos la inculcaron los abuelos, Y así sucesivamente, Cada uno estamos, Cada uno estamos en una búsqueda personal, Diferentes maestros, Diferente información, El camino es personal, Como guerreros de luz, De alguna manera, Discernir, Tomar la información que nos resuene, Lo que no soltarlos, Pero crear nuestra propia experiencia, El caminante del cielo, También tiene que ver con el viajar, Un buen día para emprender, Algún viaje no tiene que ser a un lugar muy lejos, Cuando viajamos, Obtenemos entendimiento, Es un alimento del alma, Vemos diferentes maneras, Personas, Especialmente cuando vamos a lugares, Totalmente diferentes, Nuestras creencias, De alguna manera, Se ven confrontadas, Y nos ayuda a liberarlas, El tono número cuatro, Cuatro puntos en maya, El tono can en maya, Es definir, Definimos con el tono cuatro, Para alcanzar, El propósito que nos marca, La onda encantada del perro, Y lo hacemos con la energía de, El caminante del cielo, Definir ciertas situaciones, Que requiere nuestra atención, Esas alguna situación en tu vida, Que realmente requiere, Que prestes atención, Es fácil postergar, Nos auto engañamos, Porque a veces definir, Cerrar ciclos nos cuesta, Lo vemos como pérdida, La mente se enfoca en lo peor, ¿Verdad? Y qué va a pasar, Y qué tal si luego estoy peor, Etcétera, Definir cerrar ciclos, Es liberación, Es un acto amoroso, Es como si me tratas, De dar algo con el puño cerrado, Pues es difícil que lo agarra, Tengo que soltar, Estás en una relación, Que necesitas definir, Un trabajo que quizá, Ya no te vibra, Pero te auto engañas, De alguna manera, Porque pagas las cuentas, Si estás joven, Si estás joven, Pues no hay tanto, Problema de alguna manera, Pero si ya estás grande, Cada vez queda menos tiempo, ¿No? De cualquier manera, Si estás joven, También, Si quieres realmente vivir, Comenzar a hacer lo que uno ama, Tiene que ver las bases, Porque el cuatro, Es la base de la pirámide, Tus bases son sólidas, Tienen que ver las bases, Con las creencias, Presta atención a las creencias, Estamos en el mundo del maya, De la ilusión, Y una ilusión es como un mago, Les llaman ilusionista, Ves una cosa, Pero eso no quiere decir, Que es la realidad, Realmente, Es una ilusión, Entonces no perdernos, La mayoría de las cosas, Que nos han dicho, Es una ilusión, Por ejemplo, Simple comentario, Para los mayas, Y el solquín, Está basado, En la tierra, No como esfera, En la tierra plana, Los puntos cardinales, Con los colores, Y todo, Los mayas, Como otras culturas, No veían, Al planeta, De forma esferical, Como, Nos han hecho, Ver, Lo veían, Como una media naranja, No un plano, Como, Como esto, Y que de repente, El agua y se caía, No, Es como un plano, Grandísimo, Simplemente, El planeta, La tierra, Está en ese plano, Así, Así lo veían, Entonces, Bueno, Es algo de, Considerar, ¿Verdad? La tierra plana, Los egipcios, Y cada quien, Pero, Simplemente, Abrir la mente, Nos guía, La energía de, La luna, La luna, Es el sello solar, Número, Nueve, La luna, Es, El objeto, Celeste, Más cercano, Que tenemos, Y tiene una gran, Influencia, Sobre, Las emociones, Prestar atención, A las emociones, Sentirlas, Pero no consentirlas, Especialmente, Las emociones, Densas, El resentimiento, Se da, Cuando, Resentimos, Emociones, Del pasado, Que nos dañaron, Evitar, De alguna manera, El reprimir, Las emociones, Porque a veces, Nos reprimimos, Las emociones, Especialmente, Si hemos sentido, Que nos han dañado, Como que las reprimimos, Y sentimos, Que reprimiéndolas, Es más fácil, Pero, Nos vamos a enfermar, La enfermedad, Empieza a nivel emocional, Conócete, Por tus enfermedades, Reprimir emociones, Expresarlas, De alguna manera, Escribiendo, Hablando solo, Hay diferentes terapias, Que uno puede hacer, Pero no quedarse, Consintiéndolas, Porque resentimiento, Es resentir, Irme al pasado, Y, Es que, Porque me hicieron esto, Y si no me hubiera hecho, Y porque fue así, Me prometió, Y etc, Soltarlo, Perdonar, También un día, Para perdonar, Sin perdón, No hay evolución, El perdón, El perdón, Ayuda más, A la persona, Que lo brinda, Que al que supuestamente, Se los damos, Pensamos que le hacemos, Un favor, Verdad, Te voy a perdonar, No, Es el favor, Es a nosotros, Porque esos rencores, Y todo, Artritis, Y todo, Tiene que ver mucho, Con rencor, Tienes tanto rencor, Que te comienzas, A ser artrítico, Seguimos, En la onda encantada, Del perro, El perro, La lealtad, La lealtad, Hacia nosotros mismos, Es la verdadera lealtad, No es fácil, Seguir el camino, Porque como la mayoría, Va para un lado, Usualmente el camino, Se puede sentir solitario, Últimamente he estado compartiendo, Mucho en el Facebook, De alguna manera, Es una manera maravillosa, Un mensaje y eso, Y contesto lo más pronto posible, A veces inmediatamente, A veces tomo un día, Dos, A lo mucho, Pero contesto, Trato de hacerlo lo más, Y me encuentro que la verdadera familia, Pues gracias a esta herramienta, Podemos juntarnos, Personas que vibran similar, Que puedes compartir temas, Acabo finalmente, Demostrar unas imágenes, Acerca de que ahorita, Bueno, Sincronizaciones que se han dado, Acerca de cuando comencé, Como comencé, Unas personas preguntaron, Y bueno, Me retomo a imágenes, Unas conciencias que grabé, A través de un sueño, De ir a un lugar a las 2.40, Jamás se me va a olvidar, Porque por mucho tiempo, Iba al mismo lugar a las 2.40, Cerca del consultorio, Es un edificio, En un lugar donde podía ver, Hacia el cielo, Y bueno, Tomé, A la fotografía, Y bueno, Como a través, Del sueño, Fui a un lugar, No es de que me decían, Es como que comienzas a tener sueños, Y todo como que te va guiando, Depende de cada quien, Y fui al lugar, A lo que es un museo, Donde vivía Hernán Cortés, El palacio de Cortés, Que es un castillo, Ahora es un museo, Y como que fui, Pero ya he ido muchas veces, Y no sabía, Pensé que me iba a encontrar a alguien, Y lo que me encontré, Fue un libro al final, Y era del Solquín, Maya Galáctico, Y cuando lo tomé, Las manos se me calentaron, Y comencé a leerlo, Y es más, Ya estaba así como medio arrumbado, Y todo, Y estaba un poco dañado, Unas páginas como que no se veían bien, Por la impresión, Me acuerdo que hasta le dije a la persona, Que si me hacía un descuento, Como en los mercados, Me dijo, No, pues ya se me quedó viendo así, Pues esto no es mercado, Y oye, Pues no me estás bien, Pues déjalo, Me dijo, No está bien, Pues déjalo, No le importaba, Y dije, No, No lo voy a dejar, Y me lo traje, Y hablaba de los sellos, Del Solquín, Y todo esto, Y comenzaban a explicar, Y te explicaba, Cómo sacar tu sello, Y todo, Y comencé a sacar, Y cuando lo leí, Wow, Al grado de que me tatué, Jamás en mi vida, Pensé, Dije que me iba a tatuar, Según yo, No tengo nada en cuanto a los tatuajes, Me encantan, Pero no lo sentía, Dije, Al menos, Esto fue hace ocho años, Que haya un cambio, Algo tan, Que cambie mi vida, Que realmente, Que me voy a tatuar, Y tengo el contacto, Con estas conciencias, O estas, A través de sueños, Y eso sé que para muchos, Suena loco, Y van a decir, Está loco, Y eso, Bueno, Bueno, Al menos esta locura, Me llevó a mi propósito, ¿No te gustaría? Y, Y bueno, Hice el tatuaje, ¿No? Entonces ahorita, Como no sé por qué, Estos días, Se han sincronizado, Y he estado platicando de esto, Usualmente no, No, No lo comparto, Lo comparto así un poco, Pero no, No tan profundo, A veces sentía que la gente, No iba a entender, Y si hablabas de conciencias, Y yo sigo, Si está bien loco, ¿No? Pero bueno, Es parte de esto, ¿No? Y eventualmente, Cuando te des cuenta que hay más, Que no somos los únicos, En este plano, Nuestros compañeros de camino, El perro, Se están acercando, Compartimos una palabra, Un gesto, O algo, Para ayudarnos a recordar, Porque estamos aquí, Abre tu mente, La mente es como un paracaídas, Solamente funciona, Cuando está abierta, Si te interesa, Una lectura de tu carta natal maya, Visita factormaya.com, Conoce tu propósito, Dones y desafíos, Tu misión es tu pasión, Y la que es, Kamaníbalam, Ayungunabku, Eva Maya, Emagón, S, Gracias por ver el video.